Por la invitación, espero que lo que vamos a hablar sea de mucha formación para ustedes. Realmente este tema satelital creo que llegó a un punto en la historia que se vio un poquito como olvidado. Realmente el tema satelital en algún momento fue muy relevante, pero en algún momento de la historia como que se durmió. Pero afortunadamente creo que el tema está tomando nuevamente relevancia gracias a nuestros amigos de SpaceX, Elon Musk, la gente de Amazon con sus grandes constelaciones. Leo puso otra vez el tema de satélite en el mapa y en el radar de todos. Bueno, hago una pequeña introducción de nuestra compañía. Realmente esto no es un tema comercial, pero bueno, yo hago parte del grupo Eutelsat. Es una empresa con base en Francia y recientemente pues también comparte en el Reino Unido. Nosotros tenemos 36 satélites geoestacionarios y 634 satélites de órbita baja. Esto es muy importante porque digamos tradicionalmente los satélites geoestacionarios son los que conocemos pues de toda la vida, son los que están a 36 mil kilómetros de altura, están girando a la misma velocidad, están rotando alrededor de la tierra, la misma velocidad que lo hace la tierra, por lo que en nuestros ojos son unos satélites que están quietos, que no se mueven y esto pues tradicionalmente era como se prestaban los servicios importantes para temas de broadcast, por ejemplo no sé, una señal de DTH se sube en una cabecera y pues en las diferentes casas se van poniendo las antenas mirando al cielo, no se mueven y con una sola subida pueden cubrir grandes extensiones de área. Esos son los tradicionales satélites geoestacionarios. Sin embargo pues ahora tenemos una nueva tecnología que es los satélites de órbita baja que se encuentran no a 36 mil kilómetros sino a 1200, entre 800 a 1200 kilómetros y quedan mucho más cerca de la tierra. Estos satélites no pueden moverse a la misma velocidad estando tan cerca y pues digamos que la forma de trabajar es un poco diferente y es lo que les vengo a mostrar hoy. Ahora también vamos a empezar a escuchar mucho lo que se llama la conectividad multiórbita. La conectividad multiórbita lo que nos quiere decir es que aunque algunos pueden pensar que los satélites de órbita baja vienen a reemplazar del todo los satélites geo, realmente el tema no es tan así. Cada uno tiene su nicho, tiene su funcionalidad y realmente la nueva constelación viene a complementar lo que ya venía. Con seguridad pues muchas aplicaciones que se venían trabajando en geo van a dejar de hacerlo y van a pasarse a Leo, pero esto no significa que los satélites geoestacionarios estén pues digamos ya al olvido. Incluso nosotros como UTELSAT ya tenemos programado el lanzamiento de un nuevo satélite geoestacionario para el 2027, es un satélite FlexSat y pues otros operadores satelitales como HUGS lanzaron recientemente el Jupiter 3. Bueno digamos que los operadores tradicionales geo seguimos apostándole al geo como parte del ecosistema, pero nosotros como UTELSAT OneWeb tomamos la decisión de comprar la constelación de órbita baja de OneWeb que es una constelación que se creó en el 2019 para poder nosotros como operador satelital brindar soluciones en las dos órbitas. Entonces como ven en la diapositiva pues están los satélites geo a 36 mil kilómetros y los leo cada uno pues con sus diferentes aplicaciones. Bueno como les decía nosotros le apostamos a los dos sistemas, el sistema geoestacionario que como les indiqué son satélites que tienen coberturas geográficas establecidas, preestablecidas, pueden ser regionales que cubran todo un continente, pueden ser de pronto más específicas que cobran solo el cono sur o incluso hay satélites de alto throughput que lo que tienen son beams muy pequeños que cubren ciertas áreas de los países concentrando toda la capacidad o gran capacidad de los satélites en puntos específicos. Y esto lo complementamos con la capa de órbita baja que lo que nos da es pues un alcance extendido porque es un alcance global, altos throughputs y pues una baja latencia por lo que ya vamos a mirar en la próxima diapositiva. Bueno aquí para darles una información muy general, como les decía nosotros tenemos una serie de satélites geoestacionarios alrededor del globo, todos como les decía están sobre el ecuador, esto es general pues para los demás operadores satelitales, sea CES, sea HUGS, INTELSAT, ISPASAT, todos los operadores tradicionales geoestacionarios, tenemos nuestra flota de satélites geo sobre el ecuador en un punto fijo y como les decía pues digamos para el usuario es un punto que no se mueve y pues simplemente se tiene que poner una terminal fija sin ninguna inteligencia, mirando hacia ese punto para poder obtener su conectividad. Con los satélites geo es tradicionalmente lo que hacen o hacían aún los operadores es instalar un telepuerto en tierra para interconectarse con los satélites y darle servicio pues a sus diferentes usuarios, sea servicios de broadband, sea servicios de backhaul celular, sea servicios empresariales, sea servicios a barcos, sea servicios a aviones, pues digamos que ese era como más o menos el esquema, el operador monta su telepuerto y con este presta servicios a los diferentes clientes a través de la flota de satélites geoestacionarios. Más adelante en el tiempo los operadores también decidimos quitar la carga de CAPEX a los operadores y nosotros mismos como operadores montar las plataformas y empezar a vender los servicios administrados en mega bps, esto es algo que todavía se hace y vendría a complementarse con lo que les digo de la capa de órbita baja. Aquí les voy a mostrar entonces un poco cómo es la arquitectura y diseño de una red de órbita baja pues típica, por lo menos la del SAT-1Web. Como les decía, aquí estamos viendo los tres diferentes tipos de órbita, tenemos la órbita geoestacionaria que eso nos da una latencia aproximada de 650 milisegundos, digamos es como el promedio, está la órbita meo que está entre 5 mil y 12 mil kilómetros de altura que da más o menos unos 200 milisegundos de latencia y está la órbita leo que está entre 800 y 1200 kilómetros, mucho más cerca de la tierra y da aproximadamente unos 100 milisegundos de latencia dependiendo pues de dónde está ubicada la terminal. Esto, el tema de latencia, digamos que para la órbita leo suena muy, digamos, es un tema muy sexy el tema de la latencia, sin embargo, no todas las aplicaciones son muy sensibles a la latencia como podríamos pensarlo. Por ejemplo, para Backhole Celular nosotros llevamos trabajando en banda KU, banda K durante muchísimos años con latencia de 650 milisegundos y pues para la persona que está hablando es imperceptible. Sin embargo, hay otras aplicaciones que sí son más sensibles a la latencia como temas bancarios, ahorita que se viene el tema de IoT, vehículos autónomos, donde el tema de la latencia pues si esos 600 milisegundos sí pueden ser digamos claves, ¿no? Otro tema también, aunque digamos que no sea tan crítico, pero pues para temas de gaming, los que jueguen saben que pues un ping de 600 milisegundos significa que ya pues lo mataron a uno, ¿no? O sea, uno disparó y cuando disparó pues ya había muerto. Entonces digamos para temas de gaming, para temas bancarios, para temas de bolsa, pues digamos que el tema de la latencia es un tema importante. Ahora, para que se entienda un poco cómo es la arquitectura general del sistema, nosotros tenemos de este lado el equipo aprobado de OneWeb con todo lo que venga conectado por detrás. Esto, digamos, sería el usuario final. Y en la parte, digamos, final, sería lo que proporciona el operador. Porque aquí pues tengo que dar, digamos, un punto importante y es que nosotros como TelSat OneWeb, nosotros no llegamos a cliente final. Nosotros nos, digamos, nos apoyamos en partners de distribución porque nosotros solamente nos concentramos en la parte que está aquí, digamos, como roja de la mitad. En servicios similares de órbita baja, como es, por ejemplo, Starlink, Starlink, pues ustedes pueden entrar directamente a la página y comprar su terminal y levantar el servicio de Internet, pero nosotros, pues digamos, no nos manejamos así. Nosotros ponemos a disposición de nuestros partners de distribución con la constelación de satélites que tenemos en el espacio y se los entregamos en un punto de presencia. En ese punto de presencia, ellos, digamos, el partner de distribución le puede meter Internet o interconectarse con, digamos, con el core del cliente o con una red privada, lo que hace a esta constelación pues bastante diferente porque en caso de que no haya Internet, en ninguno de este punto de la cadena, entra Internet. Entonces, para aplicaciones bancarias, para aplicaciones militares, para, digamos, un cliente que quiere conservar su red privada, incluso para redes de backhaul celular que no quieren que su tráfico vaya por Internet, la solución de Hotelsat OneWeb, pues digamos, tiene estas prestaciones. Nosotros lo que hacemos es, después de que ya está el equipo conectado a la red, la comunicación entre los equipos y la constelación de satélites se hace en banda KU y la comunicación entre los satélites y los diferentes gateways se hace en banda K. Aquí vemos lo que nosotros llamamos SMPs, que son los Satellite Network Portals, son estaciones, telepuertos que están ubicados estratégicamente alrededor del globo para intercomunicar los satélites. Esto entra dentro de una red MPLS privada y se le entrega al parrer de distribución en los puntos de presencia específicos. Y ya el parrer de distribución toma esta, digamos, esta conectividad y lo que les decía, la pasa al pop del cliente o si lo que se quiere es Internet, pues al Internet. Bueno, nuestra constelación, la constelación de OneWeb, cuenta con 634 satélites individuales, como ven, esto es una constelación polar, es decir, que va yendo de norte a sur o de sur a norte, pues dependiendo de donde vaya su camino, está dividido en 12 planos, que digamos los planos serían así divididos a través de las diferentes longitudes de la Tierra y cada uno de estos tiene aproximadamente 48 satélites por plano, o sea, en total unos 576 satélites activos. Los restantes son satélites que están de respaldo, volando entre los satélites, con su payload apagado, pues para no estar gastando su energía. Cada plano está separado 4 kilómetros para que no haya colisión interplanos y esto es particularmente especial e importante cuando está llegando a los extremos de la Tierra. Como ustedes verán en la animación, obviamente entre más esté en los polos, pues los satélites se van juntando y a medida que van pasando por la zona ecuatorial, están más espaciados. Entonces, es por esto que los planos están separados para evitar estas colisiones. El plano más alto de nuestra constelación está a 1219 kilómetros y el más bajo opera a 1175 kilómetros. Las otras constelaciones funcionan, digamos, de manera similar, pero dependiendo de su altura va a requerir tener más satélites para tener una cobertura global. Nosotros como tenemos una altura de 1200 kilómetros, con los 634 satélites podemos dar la cobertura global. Sin embargo, pues digamos, la constelación de SpaceX, de Starlink, que está más abajo, está a 800 kilómetros, por lo que ellos tienen alrededor de 5.000, 6.000 satélites. De todas formas, pues esto es lo mínimo que se requiere para cubrir toda la Tierra. Nosotros podríamos aumentar la cantidad de satélites, pero en este momento con esos 12 planos y con esos 634 satélites está completada la generación 1. Más adelante vendrá la segunda generación, seguramente con el reemplazo y actualización y aumento de satélites y de planos para dar una mayor cantidad de ancho de banda a la constelación. Bueno, aquí también para que puedan ver más o menos, aquí es una animación donde vemos los satélites, que son los puntitos blancos, dando, pues digamos, su viaje alrededor de la Tierra, de sur a norte y de norte a sur. Esto también hay que tener en cuenta otro aspecto importante en el momento del diseño de la constelación. Y comparándolo con Geo, que es tan fácil un punto fijo en el espacio, esto además de que los satélites se van moviendo, la Tierra también va rotando. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el diseño de una constelación de órbita baja. Pero bueno, aquí vemos que cada satélite viaja a una velocidad aproximada de 26 mil kilómetros por hora. Y aquí vemos los puntos rojos, son representativos de los telepuertos, de los gateways, que son los que se comunican con los satélites para que puedan integrarse a la red. Las líneas rojas estarían siendo la comunicación desde los gateways hacia los satélites, que como les dije, se envanda acá, y los círculos blancos, que ya los vamos a ver, un segundo. Ahí se está representando la comunicación entre los sitios y los satélites, que como ven, pues van siguiendo un satélite hasta que ya lo dejan de ver, cogen el siguiente, y en caso de que vayan rotando, pues cogen el que viene al siguiente plano. O sea, ni siquiera se mantienen con los satélites del mismo plano, sino como va rotando la Tierra, entonces viene este plano, pero en algún momento ese plano ya va a estar muy lejos y toman el siguiente plano. Entonces, en un mismo día, un sitio central, que para nosotros está quieto, va a estar viendo muchos satélites de diferentes planos. Ahora, cada uno de estos satélites está dividido en 16 beams. Cada beam de estos satélites está activo en un área alrededor de 11 segundos. O sea, cada 11 segundos está pasando al siguiente beam, y más o menos después de 2.3 minutos ya pasan al siguiente satélite. Entonces, es una constelación completamente dinámica. Cada beam cubre alrededor de 1.600 kilómetros de ancho por 65 kilómetros de altura, por lo que en total los 16 beams juntos cubren alrededor de 1.66 kilómetros cuadrados a la vez. Entonces, aquí podemos ver cómo una terminal, aunque está quieta, va pasando de beam en beam dentro del mismo satélite, y una vez el satélite sale de su área visible, toma al siguiente satélite. Aquí lo podemos ir viendo también, cómo va saltando de satélite en satélite. Y adicional a la rotación de la Tierra, lo que les digo en algún momento, puede saltar a un satélite del siguiente plano. Bueno, para hablarles un poco de lo que es la capacidad, obviamente, pues al tener toda esta cantidad de satélites, vamos a tener una capacidad más grande que se puede tener en la tecnología geo. Para resumir, cada beam entrega alrededor de 480 mega BPS, lo que quiere decir que el satélite completo tiene alrededor de unos 8 gigas de capacidad. Bueno, ahora para hablarles un poco de las estaciones terrenes, que es lo que nosotros llamamos Satellite Network Portals. Como les decía, aquí yo creo que esto de pronto puede también aclarar un poco el tema del punto de presencia y los portales. Lo que ven ustedes en el mapa con las antenitas rojas, son los SMPs, son los portales o gateways. Estos portales son los que están intercomunicándose con los satélites para integrarlos dentro de la red MPLS de OneWeb. La generación 1 actualmente no tiene intersatellite links, es decir, los satélites en el espacio no se intercomunican. Entonces, para poder tener cobertura, para poder integrarse a la red de OneWeb, tienen que tener un gateway asociado. Ahí también es importante que lo diferenciemos de los POPs. Los POPs son los que están los cuadraditos, no se ve muy bien, pero bueno, aquí para Sudamérica tenemos un POP en Chile, tenemos dos POPs en Brasil, que son Fortaleza y Sao Paulo, y en México tenemos un POP en Querétaro. Y ahí es donde se entrega la capacidad al partner de distribución para que pueda prestar el servicio de conectividad. Este es un ejemplo, un par de fotos que tengo de cómo se ven los gateways. Aquí tenemos un SMP que es el de Santiago de Cali en Colombia y uno que queda en México, en Toluca. Entonces, estos son una serie de antenas que están haciendo el rastreo de los satélites en los diferentes planos. Entonces, estos se están moviendo constantemente, haciéndole el rastreo a todos los satélites y una vez termina de verlos, pues pasan a mirar, se devuelven y aproximadamente son 16 antenas por cada gateway y están siguiendo los diferentes planos para siempre tener comunicación con todos los satélites que estén pasando por encima de la área. Bueno, espero que con lo que les dije de que se está moviendo la tierra, que se están moviendo los satélites, etcétera, etcétera, esta lámina se pueda entender un poquito mejor. Aquí estoy mostrando para Paraguay cuáles son los gateways que lo atienden. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de por dónde vaya pasando el satélite, es posible que le quede más cerca aterrizar al gateway, por ejemplo, de Arica o de Santiago, que son los triangulitos rojos, a que aterrice en el telepuerto de Marica, por ejemplo, o al de Petrolina. Entonces, no es que siempre un punto esté aterrizando en el mismo gateway. Nosotros al final eso todo lo concentramos en un solo punto de presencia, que para el caso de Paraguay está en Sao Paulo y de ahí es donde se recoge toda la conectividad. Pero, por ejemplo, en esta lámina, un promedio para Paraguay, tenemos que el 10% del tiempo una estación que esté dentro de Paraguay estaría recibiendo, o sea, la estación, el gateway que estaría recibiendo esa conectividad estaría en Santiago, lo que le da una latencia promedio de 60 milisegundos. El 42% está aterrizando en Brasil, lo que le da una latencia promedio de 16. El 0.2% en Petrolina y el 46% en Arica. Esto le da un promedio de 121 milisegundos. Este sería el promedio de latencia entre la terminal de usuario y el punto de presencia. Ya, pues, digamos, si hay una red privada adicional desde el telepuerto de Sao Paulo, pues, digamos, a los clientes, esa latencia, pues, es adicional, pero, pues, la parte satelital sería de 121 milisegundos. De 121 milisegundos. Ya para un estudio que, pues, preparamos más puntual para Asunción, tendríamos la misma situación, pero con una latencia un poquito menor, pero, pues, digamos, en Asunción está un poquito abajo que lo que hicimos en el promedio y, si bien, pues, aquí realmente solamente estaría tratando con tres gateways, el de Santiago, el de Marica y el de Arica. Y la latencia promedio sería de 96.41 milisegundos. Acerca de la cobertura, esta es la cobertura que tenemos actualmente, ya con el telepuerto de Cali que fue desplegado a comienzos de este año, ya tenemos cobertura completa en Sudamérica. Realmente, el único pedacito que se ve por ahí sin cobertura es esa puntica de Brasil que una vez esté un gateway adicional que está por desplegarse y ya, pues, terminaremos la cobertura. Y esta es la cobertura que se tiene planeada para la primera mitad de 2025, donde vemos, pues, ya una cobertura global. Realmente, pues, temas de Rusia son temas políticos, pero, pues, digamos que de nuestro lado ya estaría, pues, 100% la cobertura. Realmente, pues, temas de cobertura global a nivel satelital, pues, se tiene, pero, pues, el tema ya es más la instalación de los gateways y temas, pues, legales y regulatorios. Como vemos también en otras constelaciones, por ejemplo, la de Starlink es muy similar, Ellos tienen ya cobertura global, pero, pues, por temas ya regulatorios, pues, no tienen cómo prestar servicios en ciertos países. Aquí en Paraguay entiendo, pues, que ya entraron hace un par de meses, entonces, ya también se empieza a escuchar, pues, el tema de Starlink y de, pues, digamos, la tecnología de órbita baja. Bueno, quería también comentarles un poco acerca de las diferentes terminales de usuario que utiliza nuestra constelación. Nosotros tenemos acuerdos con diferentes fabricantes dependiendo del tipo de aplicación. Con estas terminales fue que todo comenzó. Realmente, son terminales dual dome, muy parecidas a las que ustedes pueden ver en embarcaciones. digamos, en temas de pontones, cruceros, etcétera, porque, pues, son antenas que tienen tecnología de rastreo de satélites y con estas son las que trabajamos realmente cuando las aplicaciones requieren de alto throughput y de alta disponibilidad. Esto porque, pues, son antenas de 70 centímetros cada una. Tenemos una opción de 130 centímetros donde tienen, pues, una gran ganancia y un gran performance. Lo que para aplicaciones de alto throughput es, digamos, es significativo. Sin embargo, pues, también tenemos toda una serie de partners que han desarrollado antenas flat panel, pues, para que sean, obviamente, más pequeñas y no unas antenas gigantescas como las que se trabajan con las dual dome. Tenemos todo el tema de Caimeta, tenemos este tema de Hugs, Intelian, que han desarrollado diferentes tipos de antenas que son compatibles con nuestra constelación y, pues, son antenas de mucho más rápido despliegue, sacrificando un poco de pronto el throughput que se puede cursar a través de ellas. Y, también tenemos una opción de terminales tipo militar, con, digamos, todos los estándares militares para operación y despliegue rápido en campo. Entonces, esto solamente para mostrarles que, digamos, que, por lo menos nuestra constelación no es solamente un solo terminal que le sirve a todos, sino, pues, hemos enfocado un poco si es un tema de Land Fixed, si es un tema de movilidad, si es un tema de Céular Backhole, si es un tema militar. Entonces, para cada una de estas hay una opción diferente. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a los casos de uso y proyectos exitosos. Como les decía, Geo para nada ha desaparecido. Aún con el ingreso de las constelaciones de órbita baja, incluyendo la nuestra de OneWeb, seguimos prestando servicios de órbita geoestacionaria. Aquí estoy poniendo tres ejemplos. Por ejemplo, con nuestro partner Telefónica Global Solutions en el Perú, le estamos dando conectividad a más de 100 estaciones para Backhole celular con radiobases 3G, 4G, conectadas en las áreas más remotas del Perú. Digamos que no todos los países tenemos el privilegio de ser así, un poco planos en su geografía como ustedes. Entonces, saben que para, digamos, donde tenemos cordilleras, tenemos montañas, tenemos diferentes alturas, pues el tema satelital siempre es una opción y este es uno de los ejemplos que el Leo no viene a reemplazar esto. Seguramente algunas estaciones de estas se van a complementar, se le instala un entanajeo y una antena Leo, pero de momento pues esta es la solución que está implementada y por lo menos va a estar a existir durante los próximos dos, tres años. Otro proyecto relevante es el proyecto de Internet para Todos en México con CFE que es la Comisión Federal de Electricidad a la cual se le fue encargada pues digamos darle la conectividad a Internet a escuelas, bibliotecas y centros de salud. En este, la siguiente diapositiva lo especifica un poquito más pero son alrededor de tres mil, cuatro mil sitios que fueron atendidos a través del UtelSat 65WA en órbita geoestacionaria. Este sí, eso podríamos decir que es uno de los ejemplos en donde Starlink lo reemplazó completamente porque pues digamos el presidente AMLO pues esto se lo asignó a Starlink para que a partir de este año todas las escuelas fueran atendidas con una estación de Starlink. Y en la parte de minería con el partner INET Communications esto es para el área de Guyana pues equipos de minería conectados con antenas satelitales con antenas muy pequeñas modems, routers tradicionales con planes de 10 megas con 3 gigabytes de capacidad. Entonces digamos estos son solo algunos de los ejemplos pero pues temas de inclusión social podríamos seguir enumerando, están los temas de kioscos video digital en Colombia, están los proyectos también de conectividad en Perú, en Chile también pues temas de escuelas. Entonces digamos que el tema geo sigue siendo relevante pero pues el Leo va a ser un complemento importante para todo esto. Esto es lo que les decía del proyecto de CF de Telecom conectividad a más de 5600 sitios con una capacidad total de 3.3 gigabps esto a través de un satélite que tiene lo que les decía es un satélite de alto throughput que tiene beams concentrados no son beams regionales sino son beams concentrados donde cada uno de estos beams puede tener hasta 1 gigabps estos son en banda cada entonces las antenas son pequeñas son de fácil instalación y pueden llegar a tener perfiles de hasta 50 megabps de descarga entonces sigue siendo una alternativa importante contra el Leo. Entonces como les digo el complemento de la constelación OneWeb y en general de las constelaciones de órbita baja se encuentran para básicamente aquí lo puse en cuatro pero pues podríamos continuar pero está para backhaul celular temas de enterprise minería y sistemas ferroviarios en el tema en el tema backhaul celular importantísimo que nuestra red Leo es una extensión puede volverse una extensión más de la red MPLS del cliente por lo que podemos conectarnos directamente al core de un operador celular sin tener que pasar por internet con una VPN o algo así entonces esto es muy importante obviamente lo que les decía el tema de conectividad celular permite llegar a donde otras tecnologías pueden llegar pero sería muy caro y pues actualmente pues hemos hecho pruebas y ya tenemos operaciones con tecnologías 3G, 4G y 5G enterprise lo mismo una red una extensión de la red MPLS todos los temas de seguridad e inscripción porque va haciendo va a través de una red completamente privada sin pasar por el internet y para temas de minería pues todo el tema de calidad de vida con internet de alta velocidad lo que les decía esto puede ser un complemento de Geo y Leo puede ser que el Geo se utilice pues para lo que es temas de correo electrónico streaming surfear la red etcétera que no son muy muy o sea el tema de latencia no es muy crítico pero utilizar la parte de Leo para lo que son vehículos autónomos sensores de datos monitoreo activos telemedicina que también pues digamos es algo que puede ser muy sensible a la latencia y para tema ferroviario ahí también podría hacerse una combinación donde se podría tener pues digamos dentro de los trenes todos los temas de wifi de los pasajeros y también el control de manejo que es sensible a la latencia y ya la parte de infraestructura el control de los cruces remotos de las señalizaciones y pues para que los equipos de mantenimiento pues también puedan estar haciendo sus reportes de digamos del estado de las operaciones y finalmente las estaciones remotas pues para poder hacer todo el tema de cobro y pues también el wifi que se pueda compartir dentro de la estación bueno aquí no quiero meterme pues digamos como mucho en el detalle técnico pero este es uno de los casos de estudio que nosotros presentamos es un caso de estudio para el operador Polsat donde básicamente pues es es poner en la realidad los diferentes slides que hemos puesto tenemos en Varsovia un sitio remoto con una terminal dual DOM se interconecta a nuestra red OneWeb entregando la conectividad en el S&P bueno se interconecta con el S&P o sea con el gateway de Londres y en el mismo Londres es donde nosotros tenemos el POP se interconecta con el POP de Polsat en Frankfurt y ahí ellos lo llevan hasta Varsovia hasta las digamos a los headquarters de Polsat para integrarlo a su core y pues se han hecho pruebas de trupo de streaming de voz sobre LTE GSM mensajes de texto y todo sin problema para este caso las pruebas efectuadas fueron con equipamiento Nokia y Ericsson en 2G y 4G incluso con un plan Best Effort donde pues digamos no tiene ningún SIR asegurado y las pruebas fueron exitosas para el tema de bajo el celular continuando las opciones son pues digamos diversas se podría utilizar una de estas antenas de Leo como un sitio de repetición o backup digamos en un sitio que no sea muy fácilmente accesible vía microondas o fibra podría tomarse que ese sitio sea digamos como un que el sitio de repetición sea este y de ahí continuar pues su su interconexión con el resto con el clúster que haya cerca podría ser un tronco virtual donde pues digamos sea como la única opción y pues se ponga una capacidad alta dentro de este sitio para sitios pequeños en este caso vemos que estamos utilizando una antena flat panel porque pues realmente pues esta antena tiene que tener visibilidad completa al cielo entonces a diferencia de los otros donde vemos que tienen que tener de a dos para un sitio pequeño donde se puede estar una antena flat panel en la parte de arriba de la torre es perfecto y finalmente pues lo que son celular on wheels digamos estas estas plataformas móviles ahí vemos la antena en la parte de encima del camión donde pues podemos desplegar una radio base móvil para pues temas de emergencia pues con esto quiero ya terminar la presentación creo que estuvimos bien de tiempo entonces si tienen de pronto alguna pregunta alguna duda comentario que quieran ahondar de todas formas pues mis datos los pueden obtener y para resolver cualquier tema bueno Gustavo Mercado de la Agencia Espacial de Argentina miembro de LACNOT y de ISO felicitaciones por la presentación muy instructiva muy buena es raro ver este tipo de presentaciones de topologías de órbitas movimientos satélites en este tipo de presentaciones y como digo bastante instructiva comparto su opinión de que este tipo de tecnología nueva en estas compañías que han surgido en los últimos tiempos van a lograr la cobertura global para conectividad en todo el satélite de polo a polo y es cierto también que es muy útil para conectar aquellas zonas donde no hay conexión no hay conexión de celular de fibra óptica digamos montañas cordilleras zonas agrarias desiertos ahora bien mi pregunta va en este sentido la mayor cantidad de usuarios la mayor cantidad de negocios en la conectividad y en los negocios de internet está en las ciudades está en las rutas en donde hay el mayor despliegue tanto de tecnología celular como de fibra óptica la pregunta es ¿cómo su compañía va a o si tiene una estrategia su compañía para competir en esas zonas en las ciudades con su tecnología espacial? Sí, claro digamos que la tecnología satelital pues su enfoque es conectar donde no llega digamos nada más ¿no? entonces realmente nuestro enfoque para digamos no competir es complementar con estaciones satelitales tipo OneWeb o tipo Geo para casos de emergencia realmente como lo mostré en alguna de las diapositivas que puede ser un sitio de repetición o backup la idea es que en diferentes momentos incluso por ejemplo el 11 de septiembre pues digamos vimos que todos los temas terrestres en algún momento pues se vieron bloqueados y eso pues también lo hemos visto cortes de fibra etcétera etcétera pronto algún incendio forestal que afecte la fibra de interconexión entonces nosotros podemos tener un backup satelital para poder tener digamos las comunicaciones básicas y priorizadas ¿no? temas de voz temas de video llamadas o algo así de pronto un poco menos el tema de navegación pero esto digamos la parte satelital sería como un complemento de backup para donde ya hay pues digamos redes terrestres implementadas muchas gracias hola todo bien soy Douglas de Brasil bueno muy buena presentación agradecer también a los personas de LACNIC para trazar un tema tan bueno muy interesante mi pregunta es similar a que él comenta pero usted comentó sobre el escenario de multi órbita a los a los equipos en tierra y eso me remete también a cuestionamientos no solo de multi órbita satelital pero también la combinación de múltiples tipos de conexiones como satelital con fibra con celular eso es algo que como se resolve eso cuáles son los protocolos por trazar de eso será ese de one pero cómo está el backbone de eso el protocolo de enruteamiento baseado en características de latencia perda cuál es la magia técnica por trazar de esto si bueno nosotros como tel satone web estamos desarrollando internamente unas soluciones de one propia pero de momento no la tenemos digamos completamente desarrollada nosotros en este momento nos hemos apoyado en nuestros partners de distribución que son los que ofrecen la solución final al cliente sin embargo pues si se hace a través de one efectivamente una de las digamos de las ventajas que están ahí digamos para la parte de enterprise y de celular backhaul sobre todo es utilizar una terminal que ya está incluso desarrollada está en pruebas sin proceso de liberación que son terminales multiórbita entonces en este momento nosotros tenemos terminales ya activas que pueden tener dos tipos de conectividad satelital y LTE pero solamente satelital leo entonces si queremos poner un geo toca poner la otra antena y meter todo eso en un SD1 para hacer balanceo de cargas para que dependiendo pues de algún tipo de parámetro que uno le ponga sea el de latencia sea el de disponibilidad sea de mejor señal o lo que sea pues vaya tomando la ruta que sea más apropiada o en caso de que las dos rutas estén bien pues hacer un balanceo de cargas y subir digamos la capacidad pero también ya está en desarrollo la terminal geo-leo ya aprovechando que las dos son KU entonces va a tener la conectividad leo y geo en una sola antena con su alternativa de LTE ya el caso de una fibra creo que no lo tengo todavía mapeado que esté así pero pues se tendrá que integrar pues a un sistema SD-WAN para hacer la interconexión pues digamos de todas las tecnologías dentro de un mismo cliente y que se pueda pues escoger la mejor ruta o hacer el balanceo de carga correspondiente gracias sí bueno cualquier otra pregunta me la pasan y ahí igual voy a estar por acá y podemos conversar muchas gracias muchas gracias Alejandro bueno disculpen porque venimos un poco retrasados pero vamos a anticipo que vamos a tomar tiempo un poquito de tiempo de a partir de la una seguramente estemos diez minutos más y no y no y no y no y no y no y no